Vení para acá, vení para acá. Vamos con las milanesas de lentejas. Milanesas de lentejas. Bueno, a vos que no te gusta comer con carne, agarra la libretita. En la sección donde dice plato sin carne, la piscera, y empezá a anotar, porque es una receta muy fácil. ¡Saquen una hoja! ¡Saquen una hoja! Sí, fila uno, fila dos. No, no, no. Tema uno, tema uno. Tema uno, ¿este no al colegio? Cuando había tema cinco, tema seis. Había tema uno. ¡Qué complicada! Tema uno, sí, sí, vos. Vos, mierda, tema uno, sí. Vos, Juan, quemado. Bien. ¿Tema dos? Tema dos. ¿Usted quemado? ¿Tema dos? De machete sacalo, ¿eh? Sacar el machete. ¿Qué tiene debajo de la mesa? No, no, no. No, no tengo nada, no tengo nada. ¡Bien, bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Mucho, qué conmigo! Por favor. Bien. Mirá como un piezo con esas milanesas de lentejas. De concierto. Yo me quedé en la mano. ¿Cómo empezamos? Pero fácil. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Ximenaca? Voy a empezar dándole un poquitito de sabor a unos vegetales que es para incorporar a la lenteja y se lo voy a dar. Un poquito de aceite de oliva, cebollita picada, un dientito de ajo, dos dientitos de ajo, si querés. Muy rico. En este caso tengo los dientes de ajo picados con un poquito de aceite de oliva. Bien. Que me queda, que me queda muy bien. ¿Me pasa a hacer el azar, Ximenaca? Por supuesto. Por favor. ¿Saltita? Un poquito de sal, sí, diga. Tira usted, tira usted. Pregunta a Juanito si se puede hacer al horno. ¡Ay! No. No, no, esta vez no, pero bueno. ¿Cómo no se pueden hacer las... No, no, estas sí, las podés terminar de cocinar, pero esta parte... No, no. Esta parte no, esta parte no. Te lo pido por favor, Juanita. ¿Te lo pido el tartén que querés hacer todo al horno? ¿Qué pasa? O te compraste un horno nuevo y lo querés probar todo el tiempo. Me parece que es eso. Ahí está. Bueno, fíjese cómo empezamos. Fíjate en casa cómo empezamos. Sí, sí. Cebollita, ajo, un poquito de aceite de oliva, zanahoria, rallado picada bien chiquitita, un poquito de sal. Bien. Que se vaya cocinando un poco. Bien. Que se suavice, que le dé sabor. Por otro lado, dijimos de lentejas, ¿sí qué? Lentejas tenemos acá. No, acá las lentejas comunes, las pardas, las clásicas. Bien. Sí, que las vamos a cocinar en un caldito o agua con un poquito de cebolla laurel, un puerro, una zanahoria. Eso es una mezcla. Esa mezcla para que le dé algo de sabor. Está bueno. Y se cocinen, sí. No, no, rico, rico. Ah, rico, rico. Se cocinen bien, pero muy bien. Porque acá la idea es que se rompan un poquito. Y una vez que las terminás de cocinar, lo único que tenés que hacer es con una procesadora, o con este aparatejo, una parte, una parte solamente, ¿eh? Es como un cambio de color. Va cambiando de color. ¿Qué había dicho Mima? Que había que consumirlas rotas, procesadas, que no tenían que estar enteras, ¿sí? Bien, bien. Entonces, una parte nada más, las vamos a... ¿Una parte para que tenga texturita? Exactamente. Para que me dé un poquito más de untuosidad también, una vez que están rotas. A vos que sos goloso, te tengo que avisar algo. Y a vos que también sos goloso en su casa también. Después de esa milanesa de lentejas increíble que está haciendo Santi Sorghini, pide la panadería en Cocineros Argentinos. ¡Ah! Porque si recién te enganchaste y no lo viste, tenemos armada una panadería en el estudio de cocineros, y vino hoy un panadero, un genio total, Walter Martínez, a hacer facturas. Sí, siguen un ratito, así que quédate ahí, hoy en el día está ideal para hacerte una panadería. Vamos, vamos, vamos. Cateras, ahí lo viste, Walter, ¿eh? Este es simpático, simpático. Y quiere un mate también. Y esto recién empieza, ¿eh? Y esto recién empieza, se hace una semana, ¿eh? Está frescorada, bien, pero bueno, es un mate. A ver, seguimos acá entonces. Lentejas que están cocidas. Procese una parte, otra parte, las de genteritas para que se vean bien. Ya tiene sabor, tiene buena cocción y demás. Ahí te le agrego un poquito de arroz cocido. Un arroz clásico, el común ardi, el común que tenés en casa. Que eso está bueno en lo que hablábamos el otro día, de complementar los cereales y las legumes. Exactamente. Este arroz le va a dar un cocido, le va a dar el pega-pega, que va a necesitar esta milanesa. Milanesa, el día de hoy, en los platos sin carne, milanesa de lentejas, señora. Me encanta. Señor. Hay gente recién comentando, le dije a Martita, ¿sabes que yo le iba a hacer milanesa de lentejas? Y se quedó como milanesa de lentejas, pero ¿y eso cómo es? Es una especie de milanesa de soja, pero en medio de soja de lentejas, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahí está. Está buenísima. Exactamente. Queda muy bueno y la verdad es que son productos, en este caso, fíjate que tengo arroz común y lentejas, la común. Nada más, dos ingredientes que seguramente tenés en tu casa y lo vas a poder hacer perfectamente bien. Y después a los chicos comen lentejas. Exactamente. Te sabes un poquito del listo de lentejas, claro. Te vas a hacer un poquito del listo de lentejas, porque a los nenes les gusta. Vos llegás y decís, te voy a hacer una opción para ustedes. Una opción, una milanesa. Te espero con una milanesa napolitana, nene. Y ya está. Milanesa funciona siempre. Siempre, no falla jamás. No, 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 rapidísimo. Tengo acá, ¿te acuerdan de la cebollita? Sí. La zanahoria y el ajo. ¿Te acordás? Cuánto, qué linda la cebollita, ajo y zanahoria. Exactamente. Esto recuerda. Cuando pongas German, traeme todo lo demás, ¿eh? Todo, todo para preparar. Bien. Mirá, mirá, mirá. ¡German! Esto. Lo mezclás bien. Lo mezclás muy, muy bien. Ahí, ¿eh? Perfecto. Buen aroma, ¿eh? Queda buenísimo, ¿eh? Mirá. Y ahí, con la manito, bonito linter. Vamos limpiar. Bien. ¿Ves? ¿Está fría? Sí. Ago esta, hago esta. Perfecto, muy bien. Me gusta que no le pusiste huevo ni nada, ¿eh? Porque el arroz que está bien cocido, la lenteja, ayuda a ver. Ayuda. Entonces, ahora, directamente, fijate, luego, le doy la forma, le doy la formita, le doy la forma que quieras, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Esto si querés, mira, te ayudo ahí con la espatulita, le das un poquito de frío. Frío. ¿Eh? Que esto te quede bien, bien, ¿eh? Siempre que el frío te ayuda para que compacte más. Para que se compacte un poquito más. ¿Proban al horno? ¿Esta? Ay, quiere meter todo al horno, por favor. Esta, esta, las voy a poner en el, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? Tengo el horno precalentado. Menos mal, menos mal. Las voy a terminar en el horno, mirá. Bien, bien. Le vas a poner, vamos a hacer esto, me voy a lavar un segundito en las manos, ponéle comino al huevo, por favor. Uy, comino. ¿Sabés qué rico le queda al comino, eh? Le queda increíble. ¿Puede ir al horno y comino? Lo queremos, ya, Juanita. Hoy está obsesionado con que quiere mandar todo al horno, ¿viste? Nosotros estamos haciendo cosas en sartén, ¿eh? No, ya él lo quiere mandar al horno. Pero, ¿sabés por qué? Ahora me di cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él hoy está en la panadería, con la pastura. Y en la panadería el horno es el alma, el corazón. Obvio, obvio. ¿No es cierto? Ahí está. Ya entendí, Juanita. Está todo relacionado, está todo conectado. Es por eso, señores. Se entendí. Muy bien. Ahí va. Ahora, acá tenés que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque esta milanesa, obviamente, sin carne, señores, es una buena opción. Es carne. Es necesario tratarla con mucho cariño. Sí. Con amor, ¿eh? Con amor. La pasá por huevo. El huevo le ponés comino, leche, lo que quieras. Sal, pimienta, que quede bien, bien rica. Chaqueña. Sí, sí. Y una vez que haces la milanesita, ahí, ¿verdad? Está necesito un cachito más de frío, ¿eh? Además, es clave porque si vos le pones demasiadas cosas para unir mucho, queda muy seco. Te va a quedar demasiado seco. Y consejo, acordate, dale un poquito de frío para que te quede mejor, porque si no la vas a pelear, ¿cómo la estoy peleando yo acá? Bien. Horno precalentado. Sí. Una asadera. Y esto, si querés, le pones solamente un poquito. Ahí, ahí, un poquito de secito. Ahí, un poquito de secito. Si querés, si querés, si querés, agarrá y calentá primero la asadera. Eso está bueno. Y dale cómo queda. Cambio, cambio. Y dale todo lo demás para que esto sea una buena napolitana, por favor, Germán. Está buenísima, ¿eh? ¿Yo te ofendés si pruebo un poquito? Sí. Te ofendo. ¿Cómo que te ofendés? ¿Te ofendés? ¿Cómo voy a ofender? No, 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 sí, dijiste, sí, dijiste, sí. Sí, sí, me ofendo. ¿Puedo probar un poquito? ¿Pero querés probar esta? Quiero que la gente vea la dentro. Probá la que no sea rostal, ¿eh, por favor? ¿Puedo ver? Mirá. Mirá, mirá lo que sí. Se notan las lentejas, el arroz, todo. Es muy bueno. A ver, ¿te quedó claro? Ah, para, me está levantando la mano uno de aquí. Sí. La fila uno, ¿no? El tema uno, tema uno. No le quedó claro. Solo para ver el costo, lo de la fila uno. A ver, el tema uno no le quedó claro. Me quedó claro. A ver, tengo arroz cocido, tengo lenteja, cebolla, zanahoria. Bien, bien cocinito. Bien cocinito. Y ahí, mirá, ahí me da formita. Bien. Ahí, mirá, me da como cierto cariño. Le explico a la gente porque por ahí... Bien, claro. Le da cariño, ahí le da... Entonces le da la forma. Bien. Una vez que tiene esa forma, si le da frío, mejor. Bien. Después que tenés la base, agarraste un huevito con un poquito de sal. Lo que me preparaste, el huevo. La clásica milanesa. La clásica milanesa. Ahí está, viene todo, muy bien. Viene todo. Vuelve todo, muy bien. Todo vuelve. Sí, está muy rica, ¿eh? Igual me parece que no hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, ¿le quedó claro si no? Y después, le muero. Sí. No, igual hiciste la milanesa, después napolitana. Napolitana, le pones el quesito rallado que tenemos acá. Mirá, se lo pongo acá, no vas, ¿eh? Ah, sí. Quesito rallado. Orégano. Esa que está partidita, la basta con el boss. Bien, me encanta. Sí, me encanta. Obviamente. Dame un poquito de orégano y le ponemos tomatito fresco. Ya está, chau. Chicos, me ponen una rica milanesa. Milanesas napolitana. Sí, está dando, vamos, vamos. Espectacular. Está buenísimo. Muy, muy rico. ¿A dónde nos vamos? Y el sabor está riquísimo. Primero hay que...